Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rise of Empires y si, como se darán cuenta, estoy grabando este video justo después de grabar el video de trucos y consejos para los combates armados individuales si no lo han visto, les recomiendo que vayan y lo vean seguro ese video les va a ser de muchísima utilidad doy un consejo que no sé si ustedes tenían en cuenta o no aparte de, bueno, una recomendación así que, bueno, si no lo han visto, vayan y lo vean ahora sí, vamos con lo importante de este video los requisitos para actualizar el castillo a nivel 23 y aparte de los requisitos, los beneficios que nos van a otorgar actualizar el castillo a nivel 23 yo en un video anterior dije que no me interesaba tanto subir el castillo a nivel 23 hasta no tener la cuadra a nivel 22 resulta que igual podía actualizarlo casi con la misma facilidad lo importante es que tuve que gastar muchísimos millones de madera y en cuanto a los requisitos para actualizar este castillo a nivel 23 son tener una mina de hierro a nivel 22 solamente una, no es necesario que la suban todas a nivel 22 aparte de eso, pues tener nuestra posada también a nivel 22 que para subir la posada a nivel 22 necesitamos tener alguna vivienda o zona residencial a nivel 22 y en cuanto a la cantidad de recursos que nos piden son 25 millones de oro 38 millones de alimento, 38 millones de madera 3 millones de carbón 76 millones de piedra y por último 57 millones de hierro ¿que en qué se traduce eso? pues necesitamos tener el tercer almacén de hierro a nivel 4 si no queremos gastar ninguna gema, por supuesto aparte de eso el almacén de madera necesitamos tener mínimo hasta este actualizado al nivel máximo y creo que este a nivel 1 si mal no recuerdo aparte de eso bueno, en almacenes de alimento necesitamos tener almacén de alimento a nivel 2 ¿ok? el tercer almacén de alimento a nivel 2 y en cuanto a los de piedra necesitamos tener el tercer almacén de mármol a nivel 1 simplemente, o sea, haberlo construido ¿ok? esos son todos los requisitos que necesitamos pues para no gastar ni una gema solamente gastar recursos y actualizar nuestro castillo a nivel 23 pasar de nivel 22 a nivel 23 ¿qué otra cosa les quería comentar? ¿qué beneficios se desbloquean al aumentar este castillo a nivel 23? pues, resulta que en los combates armados en las competiciones del reino más fuerte cuando nuestro estado llega a ganar pues a nosotros nos dan ciertas recompensas ¿verdad? creo que del nivel 12 o 13 en adelante son prácticamente estas mismas recompensas 5 cartas de super reclutamiento X medallas de valentía X medallas de sabiduría X cantidad de gemas experiencia de héroes aceleradores oro y recursos ¿ok? eso es lo normal resulta que cuando avanzamos de castillo 22 a nivel 23 si quedamos en top número 1 va a haber un cambio importante y es que ya no nos van a dar cartas de reclutamiento avanzado sino que nos van a dar cartas de super reclutamiento así vamos a tener más chances de desbloquear héroes de calidad pues mejor y aparte de eso también ganar más puntos en los combates armados individuales que en el día de competición del reino más fuerte de desarrollo de héroes pues en ambos vamos a poder sumar más puntos gracias a que tendremos más cartas doradas así que todos son beneficios por supuesto si pueden traten de actualizar lo más rápido sus castillos al nivel 23 porque de verdad son muchas las mejoras en cuanto se actualice este castillo les voy a mostrar todo lo que se desbloqueó y les voy a mostrar por supuesto también el cambio que hay aquí así que este video lo grabaré en dos partes igual si tocamos aquí en la parte de detalles no nos dicen absolutamente nada de qué edificio nos van a desbloquear simplemente nos dan la cantidad de puntos de poder que nos van a incrementar y en cuanto a la parte de construcción pues esto se los estoy grabando en este momento para que vean ya en la segunda parte lo que voy a desbloquear simplemente me falta por construir esos tres núcleos de dragón con lo cual vamos simplemente podemos llegar a construir cuatro de momento aquí en la parte de construcción simplemente es la asociación artesanal que pues para desbloquearla toca pagar y no lo voy a hacer de momento en cuanto a estrategia están estos dos campos de guerra que no he desbloqueado tanto el de arqueros como el de infantería y ya eso sería todo aquí bueno la parte del grito de dragón que no he desbloqueado ni mi templo del dragón y si no desbloqueo el templo del dragón pues no he podido desbloquear estos dos pero estos tres ya los puedo construir se me ha olvidado construirlos así que nada los voy a construir y ya después retomamos con la segunda parte del video en cuanto a mi castillo se actualice al nivel 23 bueno y ya por fin ha terminado la actualización del castillo al nivel 23 ya vimos los requisitos ahora vamos a ver los beneficios de actualizar el castillo lo primero que es lo más básico son cuáles edificios desbloqueamos pues directamente desbloqueamos una granja desbloqueamos también una cerradero y una para un vino una bodega de vinos pues como para poder construir los tres ¿no? aparte también una de hierro o sea una prácticamente de cada recurso excepto de mármol que igual pues el mármol si se necesita pero no tanto como la madera y el hierro así que perfecto por ese lado si tocamos aquí en construcción vemos que no nos desbloquea absolutamente nada y en la parte de carbón que sería la otra que está alumbrando tampoco nos desbloquea absolutamente nada así que bueno en cuanto a edificios que desbloqueamos al nivel 23 están esos cuatro de recursos y por último pero lo más importante de todos que es lo que desbloqueamos les voy a mostrar aquí en la parte de la competición del reino del fuerte miren si mi reino llega a ganar o obtener una victoria contra un estado el que sea en el día que sea pues yo si gano más de 3000 puntos ese día me voy a llevar estos beneficios dos super cartas de reclutamiento que está bastante bien 800 gemas 180 medallas de valentía y bueno todo lo otro que están viendo en este momento en su pantalla que está súper súper bien ¿ok? y aquí en cuanto a los combates armados individuales también hubo un pequeño cambio ya se los voy a mostrar aumentó la cantidad de puntos que me piden para conseguir las recompensas pero me dan más premios y bueno estos cofres siguen siendo prácticamente los mismos voy a tocar aquí para que vean simplemente me dan 300 gemas con el primero 350 gemas con el segundo se los voy a mostrar aquí poquito en poquito para que vean las recompensas que yo obtengo al ir desbloqueando los cofres esto pues supongo que todos tendrán prácticamente o no prácticamente sino exactamente las mismas recompensas variarán un poquitico dependiendo pues del nivel de su castillo ya sabemos ¿no? que con el nivel de castillo mejoran las recompensas que vamos obteniendo y por eso es que siempre es súper recomendable actualizar al máximo el castillo creo que ahora solamente vuelve a aumentar hasta el nivel 25 ¿ok? cuando llegue al nivel 24 creo que no va a hacer prácticamente nada de cambio pero cuando llegue al nivel 25 si va a volver a haber un cambio importante si mal no recuerdo igual cuando lleguemos pues tanto el 24 como el 25 grabaré video para que veamos las recompensas de hecho aquí si ya hubo un cambio importante miren antes me daban tres cofres de estos ahora me dan cuatro cofres eso yo no me había fijado no me fijé aquí si todavía me daban dos a ver retrocedemos no era aquí era aquí miramos rápidamente a ver si aquí todavía me dan dos o me dan tres si aquí todavía me dan dos pero ahora aquí antes me daban tres de estos cofres ahora me dan cuatro con lo cual hubo una mejora también en los cofres de esos de las recompensas les voy a mostrar aquí pues para qué para que quede un registro de más o menos qué tan beneficioso es hacer ese cambio de nivel tanto en obtención de premios como todo lo demás ¿ok? bueno aquí podemos ver aquí me imagino que también sí aquí antes si no mal recuerdo me daban ocho de estos ahora dan diez así que súper bien creo que cien por ciento recomendado aumentar el nivel de los cofres si mal no recuerdo que antes eran ochenta y pico mil de premios en gemas ahora son noventa y ocho mil prácticamente diez mil gemas más si no es un poquito más cada vez que logre desbloquear este cofre así que nada súper súper bien y en cuanto a los combates armados individuales los premios por lo general que me tocan son estos cien gemas antes me daban ciento cincuenta mil de oro ahora me dan cincuenta mil más de oro que está excelente aceleradores sí creo que son exactamente los mismos aceleradores aquí queda el segundo cofre creo que aumentó no se los puedo asegurar pero creo que se aumentó la cantidad de puntos que me piden para conseguir la recompensa lo que sí estoy seguro es que ahora me dan más gemas antes eran 750 gemas aquí ahora me dan mil pues el fragmento y los recursos esto si no me había fijado creo que es exactamente lo mismo tanto en aceleradores como en recursos pero bueno eso ya lo podrán comprobar podrán comprobar ustedes con sus cuentas así que nada ya saben como siempre si este video les gustó y les dio utilidad no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones un buen pulgar arriba siempre se agradece y un comentario positivo también como siempre les digo se les quiere un abrazo y nos vemos en un próximo video